Hoy vamos a hacer un revuerto de setas y gambas y para eso tenemos que cortar setas, diferentes setas, y lavarlas y ponerlas en un colador. Y procedemos a pelar y a cortar cebolla, una cebolla y un ajo en láminas para el sofrito. Ahora ponemos aceite en una sartén caliente, el fuego siempre a una temperatura baja, y echamos la cebolla que antes hemos cortado. Ahora pelamos y cortamos el ajo. Preparamos nuestras gambas, echamos el ajo, y lo mezclamos con la cebolla. Agregamos bacon para que sea más creativo. Aunque le puedes añadir lo que tú quieras, y removemos la mezcla en la sartén. Una vez removido, agregamos las setas que hemos lavado anteriormente y cortado. Y las dejamos ahí en la sartén para que pierdan humedad. Y las removemos y le echamos un poco de sal. A continuación, cascamos seis huevos. Lo removemos y lo echamos a la mezcla. Que podemos ver que las setas han reducido de tamaño. Ahora removemos todo. Le echamos las gambas congeladas. Y esperamos a que las gambas se descongele. Y servimos y ya está preparado todo para comérselo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!